Música, 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 todos a la pista porque no es que se haga Sigue la música en Bebeto TV hoy jueves de agosto Bebeto dice que honrar honra, usted honra y usted también honra la palabra, perdón Usted mismo se honra cuando honra a los demás, es lo que quiero decir Y en este momento Bebeto, que hoy ya luego de la información, al recibir a este artista Queremos también hacer un homenaje Bebeto, a uno que estuvo con nosotros mucho tiempo Exactamente, él participó mucho en los grupos de los años dorados del merengue, los gigantes también Y fue parte importante a nivel de coros del artista que viene ahora Yulay Así mismo, todos pudimos disfrutar de su talento, de su carisma, de su alegría De lo buen artista que era, pero también de la gran persona que era ya de manera personal De lo mucho que hablaba con nosotros en Camerino Pero hoy, tenemos un artista que él tiene muchos años de trayectoria allá Bebeto Pero yo entiendo que él está en el mejor momento de su carrera Sí, ya ustedes lo vivieron, ¿verdad Lorena? Así es, con más de 25 años de carrera Estuve en Nueva York Bebeto, repleto Y aquí sigue lleno, porque él la tiene, él sigue encendido La tiene, sí, hay que dársela Hay que dársela Oye, bien Oye, que hay que dársela Es el idioma de Lore, que hay que dársela Estas mujeres vivieron la experiencia de lo que está pasando con este artista en peso Y lo que está pasando con él en dólares En dólares Bueno, como un homenaje a un gran amigo que partió al cielo en el día de hoy Pero en la tierra dejó su legado, su humildad, su decencia y su talento En vivo, Dioses Núñez, le canta a mi amigo Jairo García Dale para allá ¡Gracias! Me gusta mirar tus ojos, que no aprenden a mentir Me gusta mirar tu boca, hecha para sonreír Me gusta mirar tu pelo, cuando te lo enreda el viento Me gusta sentir tus manos y tu aliento Me gusta escuchar tu voz Y tu acento Y las palabras que son Ruidos de tus pensamientos Me gusta cuando me dices Que estás tan enamorada Que tus mejores momentos Son cuando estás apelado ¡Yangue! Y si esto no es amor No es amor ¿Cómo se puede llamar? ¿Cómo te puedo decir Lo que no puedo explicar Solo entiendo Que te quiero y no lo comprendo Todo en parida a mi vivir sin ti Todo en parida a mi vivir sin ti Todo en parida a mi vivir sin ti Hasta este momento Todo, 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 todo me gusta de ti Todo, 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 todo me gusta de ti ¡Vámonos! Ese mío Ese mío Me gusta sentir tus pasos Cuando te estoy esperando Me gusta sentir que un beso Puede dejarlo temblando Me gusta cuando me abrazas Y me siento tan pequeño Me gusta saber qué piensas Todo lo tuyo me gusta Nada es más y nada es menos Desde que estás en mi vida Todo me parece nuevo Y me gusta imaginarme Cómo va a ser ese día Cuando te peguen mis brazos Dándote amor Y lo mía Y si esto no es amor Si esto no es amor ¿Cómo se puede llamar? ¿Cómo te puedo decir Lo que no puedo explicar Soy cierto Oye quiero Yo te quiero Y no sufriendo Cómo me podido vivir sin ti Cómo me podido Cómo me podido vivir sin ti Cómo me podido vivir sin ti Pasa este momento ¿Cómo he podido vivir sin ti? ¿Cómo he podido vivir sin ti? ¿Cómo he podido vivir sin ti? Hasta este momento Un gran homenaje a Jairo García Sigue Diomedes en vivo En Bebeto TV ¡Suéltala Joaquín! ¡Suéltala Joaquín! ¡Suéltala Joaquín! ¡Suéltala Joaquín! Como la sonrisa de un niño juguetear Cuando te beso yo sin ti puedo Yo no respiro a creer que se escapa Este amor maravilloso Extraño amor te quiero Amor al color de tu voz negro Amor con el fuego Y te quiero, te quiero, te quiero Sus milagos más a la cárcel por amor me lloran Desde que te di mi primer beso Te quiero, te quiero, te quiero Mi amor por ti yo siempre te espero Te quiero, te quiero y te quiero Abrázame fuerte, siento frío y necesito tu calor Te quiero, te quiero y te quiero Reina mía para darle mi alma y todo mi amor Te quiero, te quiero y te quiero Música Esto es lo que se llama un merengue profesional El artista es vivo Música Música Todos tus encantos nos anhelo Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Te quiero, te quiero y te quiero Tus ojos son como lucero, solo mi amor Te quiero, te quiero y te quiero Te iluminan mi largo sendero Te quiero, te quiero y te quiero Te quiero, te quiero y te quiero Ven a mis brazos yo te deseo Te quiero, te quiero y te quiero Música Montilla Y el brother Yo mani, vámonos pa' Nueva York Música 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 Cuando te di por primera vez En la sitio felicidad Te quiero, te quiero y te quiero Es un ocurrido Que me has dado fuerzas para amar Te quiero, te quiero y te quiero Desde que te di mi primer beso Te quiero, te quiero y te quiero Es que yo te quiero, te quiero, te quiero Diomedes Romántico Ahora vámonos con la calle Lo que le gusta al pueblo, Diomedes Porque la gente de New York Está esperando a Alfred El Mambo de Diomedes El artista ¡Epa! 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 a la cabeza, de esa bota, de esa cerveza, que me llueve a la cabeza. Si tu mujer se calienta y la quiere recercar, se ha trajado de la nevera y la invitan, se mozor. De esa bota, de esa cerveza, que me llueve a la cabeza. De esa bota, de esa cerveza, que me llueve a la cabeza. Si prendo en tu hermano su fuerza en la discusión, porque el árbitro de mi amigo con cerveza se vendió. De esa bota, de esa cerveza, que me llueve a la cabeza. De esa bota, de esa cerveza, que me llueve a la cabeza. Un paja y tomó con sobre, con guitarrón. Y una cerveza en fría, tremenda, pero siempre va mejor. De mucha cerveza, es el problema. De esa bota, de esa bota de mañón. De esa bota, de esa cerveza, que me llueve a la cabeza. La Mujer de Bebetón, la Mujer de Bebetón, la Mujer de Bebetón, la Mujer de Bebetón, con que yo delbo que borramos el grato de esta bocha, la Mujer de Bebetón, que me llueve a la cabeza, de la rocha, la Mujer de Bebetón. ¡Foreografía! Las chicas de Guión Bebetón, en vivo. ¡Foreografía! ¡Enderosa la papi! ¡Atención! ¡Oh! ¡Enderosa! ¡Váganla papo! ¡Váganlo, váganlo! ¡Váganlo papo! ¡Váganlo, váganlo! ¡No! ¡Váganlo, váganlo! ¡Aveno, váganlo! ¡Váganla papo! ¡Váganlo, váganlo! ¡Váganlo! La cabeza Vamos, recoge Ae, ae Fecha, cotillita El sábado, cotillita El sábado La cabeza 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 de cajetas, de cajetas, de cajetas. Besito Chili Chili Bonito lleno de filis con la pinta nueva de los pesas de la cabeza. Besito Chili Chili Bonito lleno de filis con la pinta nueva de los pesas de la cabeza. Me enamorado estoy el día de tu beso de amor Contigo soy nuevo, besito de cajeta. Me enamorado estoy el día de tu beso de amor. No me utilizo el nuevo Debesito de cadena De cadena, de cadena, de cadena Debesito de cadena, de cadena Debesito de cadena, de cadena, de cadena Debesito de cadena, de cadena, de cadena Debesito de cadena Guadalajara Mi mañita tiene sui, mi mañita tiene un truco, mi mañita tiene ají, y eso la llena de gusto, mío, es vivo, es el que ropa a esta hora. Tengo una mañita, tengo una nueva mañita, para la caminita, para las mujeres mojitas. Tengo un nuevo truco de palabras que no me besito, una bandera nueva para hablar de ese cariñito. Tengo una mañita, tengo una nueva mañita, para ella me encanta, para las mujeres bonitas. Yo tengo el idioma encantador y diferente, con este sistema vuelvo loca a las mujeres. Mi mañita tiene sui, mi mañita tiene un truco, mi mañita tiene ají, y eso la llena de gusto. Mi mañita tiene sui, mi mañita tiene un truco, mi mañita tiene ají, y eso la llena de gusto. Mi mañita tiene sui, mi mañita tiene un truco, mi mañita tiene ají, y eso la llena de gusto. Mi mañita tiene sui, mi mañita tiene ají, y eso la llena de gusto. Mi mañita tiene ají, y eso la llena de gusto. Mi mañita tiene ají, y eso la llena de gusto. Mi mañita tiene ají, y eso la llena de gusto. Mi mañita tiene ají, y eso la llena de gusto. Mi mañita tiene ají, y eso la llena de gusto. Mi mañita tiene ají, y eso la llena de gusto. las imágenes de diomedes en su gira triunfal por todo estados unidos en la prada de new york en manhattan a esto yulay piña y lorena y no cuente muchachos bueno excelente la participación de diomedes una de las atracciones artísticas más esperadas de beto de toda la parada en new york específicamente en el estado de manhattan exactamente dime remundo no solamente en eeuu en este tipo de actividad que va mucha gente diomedes se puede comparar con la lucha libre el hombre que convuelve multitudes como todo el estudio de beto inmediatamente diomedes llega con su música todo el mundo se apresura a estar aquí para vivir esa experiencia de la música del artista saludo mi gente querida contentísimo estar aquí en mi casa bebeto así es las muchachas mis hermanas mira remundo que lo tengo en mi corazón siempre y gracias por el apoyo de siempre bebeto tú sabes que venimos empujando esta carrera hace mucho pero está dando resultados diomedes porque está colocado desde ahorita la presentación que está colocado en la bandera musical del merengue luego de los merengueros tradicionales el que ve diomedes el que está impulsando peleando tocando tarima tocando baile tocando bodas tocando fiestas y te felicito a ti y a tu equipo que ha pasado por mi amigo papo se me eriza la piel cuando hablamos de cosas así porque la incidencia de nosotros no es por un merengue que está pegado no 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 es por el producto que tenemos nuestra música y el trabajo que hacemos en cada en cada y como te despidió la gente bebeto en factory óyeme lo que pasó el domingo pasado en factory y tengo imágenes ahí papo wow que bien que buena despedida que buena despedida la gente de new york quiere mucho esa es la tarima de delta en la tarima de delta estos incendios tiene años sonando pero ellos nunca me habían visto personal aunque hay que bueno las muchachas también dando ánimo aquí hay un gran amigo tuyo un gran amigo mío que vino a visitarnos junto a su familia felipito que está aquí dámelo el saludo especial de tus amigos ese es mi hermano y su esposa y melisa su hija que de la gente de nosotros de siempre el primer adorni del país ese es mi hermano eso somos de mil batallas hace más de veinticinco años que lo voy yo a ese caballero ese es hermano mío no sé si yo no lo veo me vuelvo como de la escuelita así está ahí está también mi amigo montilla que está aquí también montilla siempre pendiente a dios de los ejecutivos de este negocio si además que bueno que bueno mira la gente pide ya está ahí ya está ahí ya está ahí ya está ahí nos fuimos ese merengue siempre lo teníamos destinado para boca chica ese merengue yo lo hice para la gente de boca chica tú vas para boca chica el 25 de septiembre en el rumbón de boca chica con amable valenzuela la gente sabe como yo amo boca chica de siempre y ese merengue yo lo hice pensando en ellos y como ellos bailan y su cultura que tienen ahí para arrancarlo a mí entonces para arrancarlo a arrancarlo con los que me gusta y ella esta ahi, ella esta ahi, ella esta ahi, ella esta ahi, la que me gusta ella esta ahi, 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 ella esta ahi Ella está ahí, ella está ahí, ella está ahí La que me gusta, ella está ahí Ella está ahí, ella está ahí, ella está ahí, la que me gusta Ella está ahí, ella está ahí, ella está ahí, ella está ahí ¡Hey! La acecha, ahí en Boca Chica Nos vemos el 25 en Boca Chica El 25 en Boca Chica ¡Me voy temprano! ¡Vamos arriba! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Ella dice que está pegado Ella dice que está pegado Como un disquito que ha grabado Enterito desafinado Y ellos dicen que está pegado Ellos dicen que está pegado Como un disquito que ha grabado Enterito desafinado Pegado, pegado, pegado Pegado, pegado de la pared Pegado, pegado, pegado de la pared Y ellos dicen que está pegado Pegado, pegado, pegado Ellos dicen que está pegado Pegado, pegado de la pared Pegado, pegado, pegado de la pared El artista En vivo Se votó el diámetro Pegado, pegado, pegado de la pared Ah, en tu cadera Yo estoy enamorado Mira que cadera Yo estoy enamorado Yo estoy enamorado Que buena esa mujer Ella está ahí La que me gusta Ella está ahí Ella está ahí La que me gusta Ella está ahí Ella está ahí ¿Quién es Margino Grupo? ¡Bedeto! ¡Luisín! ¡Pío! ¡Pío! ¡Pío Rodríguez! ¡Es Vivo! ¡Es Sociaduro! ¡Emilio Ángeles! ¡Ven pa' acá, ven pa' acá, ven pa' acá ¡Emilio! ¡Económico! Ellos dicen que están pegados Ellos dicen que están pegados Como un piquito que han grabado El delito desafinado Pegados, pegados, pegados de qué Pegados, pegados, pegados de qué Pegados, pegados de qué Pegados, pegados Pegados, pegados de qué Pegados, pegados de qué Pegados, pegados de las paredes Pegados de las paredes Y ellos dicen que están pegados Pegados, pegados de qué Ellos dicen que están pegados, pegados ¡øy! Pegados está, Bebeto ¡y catorce te pe! No hay competencia Así se despide Dios me hace el artista Pegado, pegado, ve que Dale pa' allá Nos fuimos Bye, bye ¡Aboca, chica!